en los controles Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia debes de hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien Con ella misma te vamos a dar Más cumbia para que aprendas Con este ritmo a saber gozar Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Porque si tu bailas mal Con ella misma te vamos a dar Porque si tu bailas bien Bailando así conquistarás Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando la cumbia Se ve que la gozan Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando la cumbia Se ve que la gozan Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Porque si tu bailas mal Con ella misma te vamos a dar Porque si tu bailas bien Bailando así conquistarás Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando la cumbia Se ve que la gozan Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando la cumbia Se ve que la gozan Si quieres bailar la cumbia Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar la cumbia Tienes que hacerlo muy bien Yo creo que soy Trabajo en la carretera Yo creo que soy Trabajo en la carretera Un saludo Para todos los colegas De las carreteras Desde Gasparín Apache Al cien por ciento Cambio Y fuera ¡Roticalísimo! ¡Apache! ¡Roticalísimo! Como camionero que soy Trabajo en la carretera Y como enamorado que soy Me voy acordando de ella Y miro la carretera Se padece tanto a ella Y crece más mi deseo Cuando las tumbas veo Y llego el camion derechito Y no ando enamorado No quiero que nuestro amor Se nos vaya a ir de lado Como camionero que soy Trabajo en la carretera Ya se mira desde aquí Un corazón Que pinte la piedra Lleno de amor Tratando que en el camino Se viera Justito es el hombre mío Y es bella Como camionero que soy Trabajo en la carretera Oye primo Acelera tu camion Vámonos a casa Cambio y fuera Como camionero que soy Trabajo en la carretera Y como enamorado que soy Y como enamorado que soy Me voy acordando de ella Y miro la carretera Se padece tanto a ella Y crece más mi deseo Cuando las tumbas veo Y llego el camionerecito Y no ando enamorado Y no ando enamorado Y no quiero que nuestro amor Se nos vaya a ir de lado Como camionero que soy Trabajo en la carretera Ya se mira desde aquí Un corazón Que pinte la piedra Lleno de amor Tratando que en el camino Se viera Justito es el hombre mío Y es bella Como camionero que soy Trabajo en la carretera En los controles En los controles DJ Trabajo en la carretera Trabajo en la carretera Oye mi compadre No quiero vivir Oye mi compadre Vámonos de aquí El salario que yo ganó No me hagas a para nada El suelito que yo ganó No me hagas a para nada Tengo que pagar la renta La puerta de la televisión Para ganar la batería Lo que la gente me dio Y el estudio es un pedazo Dando para mi mujer Hoy fue una batería Y yo no quisiera tener Que si dos cosas me arraguen Creo que voy a la tercera Que si dos cosas me arraguen Creo que voy a lo que estés Oye mi compadre Vámonos de aquí Que en esa olla No quiero vivir Oye mi compadre Vámonos de aquí Que en esa olla No quiero vivir Yo sé que no tengo cuarenta Mi situación va a cambiar Yo sé que no tengo cuarenta Mi situación va a cambiar Y antes de que sea bastardo Yo voy yo borro pa' ya Y antes de que sea bastardo Yo voy yo borro pa' ya Yo voy yo borro pa' ya Y antes de que sea bastardo El salario que yo gano No me caza para nada El suelito que yo gano No me caza para nada Tengo que pagar la renta La compra del televisor Pagar la batería Lo que la tienda me dio El suelito que yo gano No me caza para nada 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 Yo voy yo borro pa' ya Y antes de que sea bastardo Yo voy yo borro pa' ya Oye mi compadre No quiero vivir, no quiero ocupar Vamos a vivir ¡Apacé! 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 Desde hace rato que yo vio bailar a esa chiquita de cada jerica que esperaré una oportunidad para invitarla conmigo a bailar tiene gracias para poder los pies Su cinturita también quiere bailar Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mí me excita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa la chiquita ¡Qué bonita, niña! ¡Je, je, je, je! Mira, 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 mira Desde hace rato que yo vio bailar A esa chiquita de cara y delicada Esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar Tiene gracia para mover los pies Su cinturita también quiere bailar Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mí me excita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa la chiquita En los controles Dj loves a la chiquita Y sus ojitos muy bien Y sus ojitos muy bien Aunque mira, 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 pero qué elegante 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 ¡Apache! No tiene talento pero es muy buena voz Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena voz Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación Sabor Aquí está la cumbia y con el apache mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores la simpatía por su esplendor Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor ¡Cumbia! ¡Cumbia! La, 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 la Contiene el talento pero es muy buena voz Tiene un cuerpo y es otra cosa Es muy poderosa en televisión Tiene un acero que causa sensación Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show No pudo en la escena donde había llanto cuando lloró No pudo en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Hey, no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa' delante No tiene talento pero echa pa' delante Pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa' delante No tiene talento pero echa pa' delante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¡Apache! Que tú quieras a bailar, que tú quieras a escuchar Que tú quieras a bailar, que tú quieras a escuchar ¡Apache! ¡Apache! Si tú querís que a bailar, te esperas a olvidar con ¡Apache! Que nadie se quede atrás, vamos todos a mover esta noche ¡Apache! 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 Si tú querís que a bailar, te esperas a olvidar con ¡Apache! Solo tienes que mover de la cintura los pies esta noche ¡Apache! 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 Vamos no tenés que llevar con la figura, con la figura Que eso te puede llevar a la locura, a la locura Vamos tenés que llevar por la figura, con la figura que eso también va a acabar Degando huellas de la amargura cuando hoy fuera otro becito Me dijo mi mamá un día yo le busco esta plumita Porque no erudo suele cinta le dijo ti mamá un día que el tiempo nos pasa encima Primero son delgaditas y después son bocaditas No importa que se quita, la muchachita, la muchachita Mírale bien el lazo que dice, buscar un juego en su corazón Cuidado con la mujer bonita, lo que ha pasado en tiempos No vaya a ser que por ese rollo llegue a lastimar a tu corazón Busca el amor nada más que amor, busca el amor nada más que amor Y dos, tres, mi casita, mi gustita, Víctor Busca el amor, busca el amor ¡Que vayale! ¡Arcoche! Vamos a tener que llevar por la figura, por la figura Eso te puede llevar a la locura, a la locura Vamos a tener que llevar por la figura, por la figura Eso también va a acabar dejando huellas de la amargura Cuando tú eres jovencito, me dijo mi mamá un día No la busques tan bonita, porque luego se le quita Me dijo mi mamá un día, que el tiempo no es más sencilla Primero sube que rita, y después son bocaditas Me dijo mi mamá un día, que el tiempo no es más sencilla La muchachita, la muchachita, mi mamá un día Le viene la superficie, busca lo bueno en su corazón Cuidado con la mujer bonita, porque al paso del tiempo solita No vaya a ser que por ese rollo llegue a lastimar a tu corazón Busca el amor nada más que amor Busca el amor nada más que amor Busca el amor Busca el amor Eso te puede llevar a la locura, a la locura